A mí me importa un pleno, que no será si soy un cristiano No sé de nadie, no tengo por él Yo sé que me critican, me consta que me odian Veniria a mi esponjol, y dale esa goya Que no será, yo no tengo la culpa Si sus brazos les insultan ¡Y sé! Y si no sé que yo, he sido el que yo, he vivido para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré ¡Venga! ¡Venga! ¡Suéltate! ¡Venga! ¡Suéltate! ¡Cuidado con las banderas! ¡Venga! 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 A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga No soy así, así Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así sé Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Yo soy así Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida disfrutar de nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando con lo malo No hay asturidad que cura Esta luz me interesa Ya estuve que baja, que no sé qué pasa Que la confusión humana va acabando por la raza Con el tiempo de la vida, me crecié en una cocina Así que no vuelvo, no sé si hace daño sacarte Sabes que el lobo es una hora que te va de maravilla Y a las pazes de la niña De manzana, te voy a de maravilla Lobo es una segunda vez ¿Verdad? No va a querer pues, yo no sigo caminando a la décima ¡Ata, ya no! ¡Ata, ya no! ¡Ata, ya no! ¡Ata, ya no! ¡Ata, ya no!